Agradecer al presidente de la Asociación Atlético-Quimsa, al senador Gerardo Montenero, al cuerpo directivo, a los deportistas de esta prestigiosa institución que nos ha ido posicionando en un deporte tan caro para el sentimiento santegueño como es el básquet a niveles importantes, no solamente nacionales, sino también internacionales. Por supuesto, cuando uno habla de una... y observando también en la camiseta la promoción del deporte como una estrategia de desarrollo de la ciudad, poder avanzar consolidando y generando una red con los comerciantes, hoteleros. En definitiva, invitar a otros países, como en este caso, que van a ser, tal cual lo anunciaba Gerardo Montenero, es de Brasil y de Paraguay, nos van a dar la posibilidad de que muchos turistas lleguen a nuestra ciudad, que puedan disfrutar de los beneficios. Y en este sentido también habla de una visión estratégica compartida entre el deporte y lo que la ciudad puede ofrecer en cuanto a gastronomía, a diversión, entretenimiento. Y por supuesto con la meta fija en donde entendemos que Santiago del Estero se viene posicionando como un turismo de convenciones y un turismo deportivo que nos permite tener también la hotelería completa, con promociones. Y esto también es un trabajo importante que viene desarrollando la institución. Así que mis felicitaciones por esta iniciativa permanente, por el crecimiento de Quimsa y por supuesto que sean los turistas y todas las familias que lleguen, que sabemos que siempre dinamiza el deporte, no solamente el deportista en sí, sino también el acompañamiento de toda la familia pueda disfrutar de esta ciudad que ofrece lugares importantes como el Estadio Único, como el Parque de los Encuentros y como otras nuevas estructuras que ha desarrollado el gobierno de la provincia y la municipalidad para poder atender a todos los turistas. Muchísimas gracias.